Hace tiempo que venimos oyendo hablar del estrés malo y del bueno, pero ahora hay expertos que defienden la bondad del estrés, siempre que esté bien gestionado. Pero ahora hay teorías que argumentan que el estrés bien dirigido nos permite avanzar, resolver situaciones complicadas y adaptarnos mejor. Además con el estrés se libera ositocina, una hormona que potencia nuestros comportamientos sociales y mejora nuestra empatía. E incluso en el plano físico tiene efectos positivos como la relajación de los vasos sanguíneos y la regeneración de las células cardíacas. Quizás sea hora ya de cambiar la percepción negativa que tenemos del estrés, ¿no les parece?